Música 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 Es la respuesta, la matrimonación, es tu conciencia y no hay vida Es que le resta en tu brazo, es que le resta en tu cadiente Es conciente, es conciente, es conciente ¡Acción! Un ancho de amor, detrás de alambra, siempre está mi pensión ¡De acción! ¡Concronificación, acertar los dientes! Un ancho de amor, nos hay defecto, nos hay defecto Año en un fuego, año en un fuego Año en un fuego, dos, los levantos Año en un fuego, año en un fuego ¡Yo!